Desarrollo Humano y Social Unidad Didáctica II Inteligencias Múltiples En 1993, el psicólogo y pedagogo norteamericano Howard Garner publica un extraordinario texto denominado Teoría de las Inteligencias Múltiples el mismo que revoluciona el concepto de inteligencia en el mundo entero su sistema para implementar las inteligencias múltiples se fundamenta en estimular las capacidades y potencialidades en un ambiente activo y afectivo en los niños como lo demanda el siglo XXI Garner señala que no existe una sola inteligencia en los individuos sino múltiples inteligencias que demarcan las potencialidades y capacidades de cada individuo define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas y a su vez nos invita a que seamos capaces de descubrir ocho tipos de inteligencias las cuales son las siguientes Inteligencia Lógico-Matemática es la que nos permite resolver problemas de lógica y matemática es la que desarrollan los científicos se corresponde con el desarrollo del hemisferio lógico y es la que culturalmente se ha considerado como la principal inteligencia inteligencia lingüístico-verbal esta inteligencia desarrolla ambos hemisferios es la que tienen los escritores, los poetas, los políticos, los maestros, los oradores inteligencia musical-rítmica es naturalmente la que desarrollan los compositores, los músicos y los cantantes inteligencia corporal sinestésica es la que nos permite desarrollar actividades o resolver problemas es propia de los deportistas, cirujanos, artesanos inteligencia visual-espacial es la que nos permite formar un modelo mental del mundo en tres dimensiones es propia de ingenieros, marineros, arquitectos y artesanos inteligencia biológica, naturalista o ecológica es la que utilizamos cuando observamos o estudiamos la naturaleza es propia de los biólogos y los herbolarios inteligencia interpersonal es la que nos permite entender al otro es propia de los profesores, de los vendedores, de los políticos inteligencia intrapersonal es aquella que nos permite entendernos a nosotros mismos este tipo de inteligencia no está asociada a ninguna actividad en particular la inteligencia intrapersonal e interpersonal juntas conforman lo que se denomina la inteligencia emocional este tipo de inteligencia es la que nos permite dirigir nuestra vida de manera satisfactoria esta inteligencia debe su nombre al psicólogo estadounidense Daniel Golliman la brillanteza académica no lo es todo a la hora de desenvolvernos en la vida hay gente con un gran expediente académico pero incapaz de resolver sus problemas no son capaces muchos de ellos de saber escoger bien a sus amigos alcaldía de medellín cuenta con vos todo lo que se da es parte de la inteligencia hay gente con sesaat Gracias.